Música Bueno amigas, pues estamos aquí, que estamos yendo al Badulaque, estamos barba de yo, que hemos estado en una fiesta en blanco y negro, cariño Y aquí estamos un poquito, mitad blancas y mitad negras, cariño, ahí donde me veis, tengo las bragas negras y las medias blancas Bárbara, ¿qué tal ha sido la actuación? ¿Qué te ha parecido? Yo voy demorado porque soy antisistema, soy como Natia Bascal Normal, tampoco nadie se ha dado cuenta, ¿no? Ya, tú hubiésemos sido de amarillo y tampoco nadie hubiese dicho nada Tampoco nadie ¿Qué es algo que pensé? Lo hago leo ¿Cómo en una fiesta de blanco y negro vamos a ir nosotras de blanco y negro? Si somos las... ¿se nos tiene que ver? Si no, no se nos va, ¿sabes? Bueno, pues parece ser que no se nos ha visto, ¿no? No soy Bárbara Caldo, soy Guti Guti Bueno, pues que ha sido... ¿Por qué no grabas de arriba a abajo? Ha sido más delgado Pero es que tengo el brazo ya cansadísimo Hostia, guay Ha sido, ¿cómo te diría yo? Ha sido especial Ha sido una de las mejores actuaciones Y esto, la Capri me va a entender perfectamente Que hemos tenido en nuestra vida, chica En nuestra vida, ha sido maravilloso Nada, nos ha dado mucha pena que solo haya durado 20 minutos, ¿no? Bárbara Ajá Así que nada, ya directo a Salvador Hulaque Y eso, que ha estado muy bien, chica ¿Qué le vamos a hacer? Con dinerito a Casani, ¿no? Bueno, a ver Porque no sabemos... Porque no sabemos si he perdido el sobro, ¿no? Cada vez es mejor por visto Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!